En este video conoceremos todos los detalles económicos sobre la vida del actor turco Şanir Örşin Şoglu, mejor conocido como İlgaz Kaya en la novela turca de Şargi, o también conocida como Secretos de Sangre o Secretos de Familia. Veremos qué posición socioeconómica tiene su familia, cuánto ha ganado él, en qué gasta su dinero o también en qué lo invierte. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Para arrancar mencionamos que el actor proviene de una familia acomodada, y desde su infancia demostró un fuerte interés por la actuación. Después de completar sus estudios en una escuela privada, viajó a los Estados Unidos junto a su familia. Es importante destacar que su incursión en la actuación se vio facilitada por sus conexiones, y la oportunidad que se le presentó de unirse al elenco de la serie Karagoglan. La actriz Demet Ackback, amiga cercana de la familia, lo invitó a formar parte de este proyecto. En relación con este suceso, el actor comentó recientemente lo siguiente, Fue un momento mágico, porque realmente no sabía qué hacer con mi vida. Como montaba caballo, les interesé, y me llamaron para incorporarme un drama de la época. Y a pesar de haber forjado su propio nombre en la industria, mostrar sus habilidades artísticas en la pantalla, en su juventud tuvo la oportunidad de recibir formación en los mejores centros de aprendizaje, tanto a nivel internacional como nacional. Y según Wikipedia, en el año 2008 viajó a los Estados Unidos, y se unió a la Estela Alder Studio of Acting. Sin embargo, su deseo de seguir aprendiendo lo llevó a matricularse en el Cary High University entre el año 2009 y 2011, donde continuó perfeccionando sus habilidades en la actuación. Los sólidos contactos de su familia nuevamente y su experiencia en los Estados Unidos le abrieron las puertas para participar en la serie Jack Rian, la cual ocurrió en el año 2018, una producción que se centra en la investigación de un fraude bancario. Además de esta participación, se sumó para el actor de 42 años un paso significativo en su carrera al incursionar en Hollywood, debutando con un gran éxito en la película Operación Fortune, El Gran Engaño, dirigida por Guy Ritchie. En esta cinta comparte pantalla con destacadas figuras del cine como Jason Statham, Jules Grant, Jules Harnett y también Abreu Plessa, entre otros grandes actores que han tomado parte de esta participación. Su papel en este proyecto internacional, una comedia de acción con matices de thriller filmada en Antalya, Turquía, le ha proporcionado una entrada destacada en la industria cinematográfica del país de Estados Unidos. En la película interpreta a Kaza, líder de la mafia ucraniana y traficante de armas, un personaje que según Khan es muy fuerte, divertido y con un gran sentido del humor, a pesar de realizar un trabajo tan peligroso. Y en sus palabras dijo, Es un honor participar en un proyecto así. Khan también ha elogiado la experiencia de trabajar con Guy Ritchie, describiéndola como un gran placer. Comentó sobre el director lo siguiente, Trabajar con Guy Ritchie fue una experiencia para mí. No sabía qué tipo de persona encontraría en el set. Trabajó con todos los actores uno por uno y los cuidó. Tenía un alto nivel de emoción por la película y estaba muy tranquilo debido a su experiencia. Añadió que Ritchie logró crear un ambiente excepcional en el que todos los intérpretes se sentían cómodos e integrados, aunque no coincidió en el set con Hugh Grant y Josh Hartnett, y destacó su admiración por Armos, afirmando que son actores a los que ama. Guy Ritchie podemos mencionar que logró crear no solo un gran ambiente durante el rodaje, sino que reconociendo el talento del actor turco, según las afirmaciones de Khan, realizó diversas modificaciones en la película. Y sobre esto el actor dijo, Cuando llegué al set me di cuenta que es un director que reescribe la película mientras la filma. Al abordar las diferencias entre el cine turco y el estadounidense, Khan señaló que en realidad no hay grandes discrepancias. Aunque Hollywood, la preparación predeterminada lleva más tiempo, afirmó que la esencia del proceso de filmación es muy similar, a pesar de los marcos de tiempo que son diferentes. Y además de su debut en el cine estadounidense, Khan enfrentó otro desafío al incursionar como actor de doblaje, dado que la película fue grabada en inglés, y él mismo proporcionó la boda a su personaje en la versión turca de esta cinta, un trabajo que no resultó ser fácil. Y sobre esto dijo, Espero haberlo logrado. Y añadió que fue una experiencia novedosa y desafiante, destacando que la dificultad de doblarse a uno mismo le expresó. Incluso solo mirarse a uno mismo es suficiente para que uno se siente incómodo. Y por lo que estuvimos viendo, Khan ha participado en muchos proyectos, por lo que según diferentes medios de internet, se calcula que ha generado entre 1 a 5 millones de dólares de ganancia por todos sus trabajos. Y además del dinero generado por él, destacamos que en este año 2023 pasado, se casó con la empresaria turco Burku Deniser en Atenas. Y la prensa ha informado que el reconocido Emir de Karacevda, junto con su esposa, está esperando su primogénito. Según varios medios, espera que el bebé sea un niño. Y su nacimiento está programado para ahora a principios del año 2024. Y por último, mencionamos que en octubre del año 2023, el actor ya no ha podido contener su emoción entre las preguntas de los periodistas que le abordaron a Nisa Tansi para saber cómo afrontaba esta nueva etapa de su vida. Dijo, Estoy muy emocionado y muy feliz. Ya casi está aquí. Fue lo que ha confesado el actor, que ha revelado que su familia y sus amigos están también encantados con el próximo nacimiento del pequeño, y que ya le están dando algunos consejos que pondrá en práctica cuando nazca el mismo. Y lamentablemente hasta acá llegó este video. Si te gustó, no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y ahora, por último, vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!